Ella te ha hecho vídeo, dice mamá ahora me lo haces tú y dice que no, dáselo a la prima, que aterrizo aquí Mírala, ahí va, espera, espera, no me empujes Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Hola! ¡Arriba! ¡Los pies! ¡Los pies! Ahora se lo dice él Te estoy grabando lo saben, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Gracias.